Mueve, subteniente Perín, la máquina número 401 de Freddy Lodfe, estamos hablando de la categoría N4 y este fue el mejor auto, el mejor piloto y el mejor navegante. Bueno, vamos ya con la información de los tiempos en toda esta competencia y la verdad que se está reafirmando en este campeonato absoluto, le van a tener que correr de acá en adelante para estar a la altura de lo que es Freddy Lodfe. Vamos con los tiempos. Bueno, la primera prueba cronometrada la hizo en 4 minutos 8 segundos, la segunda prueba cronometrada en 4 minutos 9 segundos, el tercero 4 minutos 7 segundos, el cuarto 4 minutos 3 segundos, el quinto 4 minutos 8 segundos, el sexto 4 minutos 2 segundos, el séptimo 4 minutos 4 segundos y el octavo en 4 minutos 8 segundos. Su prueba cronometrada más rápida fue en la sexta prueba cronometrada, su vuelta tuvo allá arriba con 4 minutos 2 segundos y qué tiempos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, un paso espectacular, teniendo en cuenta que Freddy Lodfe hace poco tiempo, relativamente poco tiempo que está corriendo con una máquina excepcional, así que Pierre Kevich le pone en la pista, él acelera, lo maneja con la navegación de Martín Salles. Así que felicitaciones, dieron un muy buen espectáculo, nos divertimos muchísimo y sigue demostrando de que puede ser, puede ser que sea el gran campeón de la clase N4. Bueno, y Freddy hay que destacar que está ahí en ese auto con techo en una prueba de rally, pero él tiene un gran desarrollo dentro de la pista de karting, donde creo que ahí es la escuela de pilotaje esencial para después rendir este tipo de pruebas. Así es, ese es un hincapié que hacemos constantemente nosotros con las escuelas, no solamente de karting, también puede ser de rally, puede ser de fútbol, pero hay que ir enseñándole a vivir en compañía del deporte a los chicos. Bueno Freddy, nos estamos afianzando en este campeonato como ya habíamos pronosticado la carrera anterior, así que en este circuito que la verdad es una maravilla. Sí, la verdad que el circuito es muy bueno, la verdad que nos sintió, ayer pudimos hacer el mejor tiempo y sacamos una buena diferencia, así que ya hoy tuvimos que dar la vuelta para poder ganar. Y la verdad que es un buen circuito, nos gustó mucho y el año antepasado también habíamos ganado. Bueno, y la navegación fue muy prolija, porque sinceramente está bien desquite, bien demarcado el circuito. Sí, la verdad que es un circuito muy bien marcado, muy lindo, con piso, tenemos piso blando, tenemos ripio, pavimento, la verdad que es muy lindo, bastante completito el circuito. Bueno Freddy, nos vemos en la próxima, buena máquina, se está respondiendo, a revisar todo de vuelta y prepararlo para la próxima. Sí, la verdad que Pana nos entregó un auto de 10 puntos nuevamente, el auto terminó enterito, hoy ya lo cuidamos, así que creo que ya queda revisar y ya está listo para la próxima, por suerte. Bueno, nos estamos viendo en la próxima, felicitaciones y disfrutamos sinceramente del espectáculo que nos brindaron hoy. Déjame agradecerte a vos, que gracias a vos la gente puede ver lo que nosotros hacemos arriba del auto y agradecerle a los chicos, a Pana, a Ricky, a todos los que nos ayudan siempre, que sin ellos nosotros no hacemos nada y a Martín que siempre está al lado mío. Bueno, sí, yo quiero agradecer primero que nada a mi familia, que siempre está atrás, a los muchachos del taller, a Ricky, a los mecánicos, a Pana, a Jorgito también que estuvo esa vez ahora con nosotros, a Freddy porque me permite sentarse al lado de él, la verdad que se aprende mucho viendo lo manejar y a los viciantes que hacen posible que todo esto sea posible. Bueno, y el auto de Villar que se presentó con gran suceso en este trazado con este toro que tiene que haber sonado como los dioses. Así es, sonaba muy pero muy bien. Otro sería la historia si estaban presentes Dani Ruschisky, Los Sosa, Condorito de Clorinda, Nelson Ventolina hizo un gran espectáculo. Bueno, y tomando en referencia de lo que fueron los tiempos que tuvimos ahora en mesa, yo creo que esto andaba muy cerca, es decir, había relativamente poca diferencia, primero por la potencia de este vehículo y el peso del vehículo, pero los muchachos del interior de Villa 213 demostraron que están a la altura de las circunstancias, que pueden pelearlo, pueden ir manejando los tiempos a través de la máquina que tienen, así que cuidarlo, porque son vehículos que se consiguen pocos respuestos, son difíciles de obtener nuevas respuestas, así que vieron el espectáculo, administraron bien los tiempos y subieron al podio. O sea que no puedo dejar de recordar cuando veo un ZTT a quien estaba muy arriba de estos autos, lo conocía tan de memoria, y le ponía creo que la carburación, en la puesta a punto, el sargento vacía. El sargento vacía, y cómo no recordar a Rivero, Gordo Rivero, con el auto que después terminó en las manos de Alfio Chir, que lo tenía Carlos de Madariá, qué espectáculo la ZTT. Sí, ZTT siempre tuvo un gran condimento, yo casi estoy seguro, una nueva Formosa con seguridad que va a venir el maestro Morta Ruchinsky, para correr con él viene Ventolila, seguramente ya estaremos con tres ZTT, más algunos que se puede llegar a su mano. Esperemos que Ventolila esté presente acá en Formosa, están trabajando arduamente en el motor, se rompió mucho el motor, va a ser costoso, pero bueno, si Rudy Brunelli, Ventolila, Condorito, Los Sosa, la gente de Ruchinsky vuelven, sinceramente esto atrae, dan buen espectáculo, tiene mucha gente que lo sigue, así que, este muchacho del interior con unos ejercicios estuvo presente en su teniente Perín, esperemos que esté nuevamente en Formosa. Bueno, la ZTT, una categoría clásica de cualquier tipo de competencia de automovilismo de la República Argentina, recordemos que hoy los Torino, Dodge, Falcon, de todo, son la Chevrolet, son los que están en el turismo de carretera, por excelencia, la categoría más grande de la República, y bueno, estos avenidos a Rally, también nos hacen escuchar el hermoso sonido que tienen en Formosa. Así es, saludo entonces, de parte de la gente del interior, este Torino, que tuvo la oportunidad, está en lo más alto del podio. Bueno, acá estamos entonces con los flamantes ganadores de la ZTT, y le hacemos la presentación en television. Hola, buenas tardes, mi nombre es Elías, piloto del Torino. Bueno, hoy nos tocó un lindo fin de semana, pudimos llegar primero, así que bueno, contento en la vuelta, al retorno a la casa. Buena pista, ¿no? Sí, 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 muy buena. Ayer tuvimos unos problemas que se nos cortó unos tensores, así que anduve un poco atrás del Ford, pero el último pese del Ford creo que rompió, y bueno, me quedé primero, pero veníamos ahí atrás del bus, no hubo mucha diferencia, pero veníamos bien. Bueno, sinceramente, tener una buena pista en la navegación no fue muy difícil. Exactamente. Hola, buen día, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Bellar, navegante, como usted dijo, el muchacho de la ZTT, no, 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 muy linda pista, muy linda pista, ya veníamos más relajados, digamos, conocíamos la pista desde el pasado, vinimos a correr, no hubo mucho cambio. Sí, las cosas se hacen más fáciles. Exactamente, se hace mucho más fácil para mí y para él también por ahí, pero como ves, vale, hay lugares que exactamente te puede pasar, digamos, te puede pasar, ¿no? No, actuemos bien ayer, atrás del Ford, como le decimos, y bueno, por lo menos se nos dio, nos dio ahora, gracias a Dios, hicimos apoyo en el puesto, después de tanto, digamos. Mucho sacrificio también, para venir a correr acá, y además una máquina que exige también un buen mantenimiento, y eso es un poco caro, pero de todas maneras, los divertimientos a veces son caros, Sí, 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 claro. Nosotros nos habíamos ausentado a razones laborales y también mi mecánico sufrió un accidente que estuvo cuatro meses fuera de la actividad de él, tuvo rehabilitación en corriente, todo eso, y bueno, hay que poner primero el tema de la salud, el plano de la salud, y bueno... Pero ahora ya está listo, o sea, podemos seguir compitiendo. Claro, bueno, sí, bueno, venimos ahora, vamos a probar, venimos a ver para probar un motor, así que vamos a ver si podemos darle con todo, con este motor, y bueno, a ver si podemos terminar el año un poquito mejor de lo que fue el año pasado, así que... Bueno, felicitaciones por venir a correr acá, nos dieron un buen espectáculo a todos los muchachos, nos estamos viendo en la próxima, donde sea, pero vamos a estar presentes, ¿no? Bueno, muchas gracias, así que bueno, agradecer a mi familia, y a los sponsors que siempre está ahí, y a la familia Sosa, que siempre está para nosotros brindándonos, los apoyos que necesitemos, así que... Lo estamos esperando a Sosa. Claro, a veces, una de esas cosas, yo hace mucho no puedo tener contacto con él, pero por razones de trabajo, pero yo sé que va a volver, va a volver, tiene que volver. Es parte del espectáculo, así que te invito a que te despides, lo estamos viendo en la próxima carrera. Y agradecer a los sponsors, a la familia que siempre viene a apoyar, a los que no vinieron, y a los que vinieron hoy. Y nada, y gracias a vos, por mostrarnos el deporte, esto que nos gusta, digamos.